D-D-D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Sale a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Te encendía con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía Su sistema seductivo calentándose Miente que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Sale a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Uh, chequea como se menea Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Sale a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Sencillo Uh, chequea como se menea Uh, chequea como se menea D, 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 D daha ¡D đang! Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz, antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Si esa almohada hablará, si las paredes hablarán ¿Qué sería de mí o no? ¿Qué sería de mí o no? Si esa almohada hablará, si las paredes hablarán ¿Qué sería de mí o no? ¿Qué sería de mí o no? Me he vuelto mal, lo sé No se siente lo que no se ve Si te enteras después, ¿quién sabe? Dale, me temanlo de una vez Me he vuelto mal, lo sé No se siente lo que no se ve Si te enteras después, ¿quién sabe? Dale, me temanlo de una vez ¿Por qué? Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven It's true, baby Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven Dale, mago, vi en mí Yo no soy tan malo como dicen No dejes que los hechos te terrorisen Tenga que mis manos en tu espalda te dicen Que el olor de mi sabana te hechicen Porque estoy un nivel haciéndolo Entre cuatro paradas divirtiéndolo Pide lo que quieras, que esto no puede ser más perfecto Ahora vas a ver si soy un experto El gesto es que me crezco Cuando tengo una mami como tu intento Aprovechar el momento Olvídate de mi conocimiento ¿Por qué? Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven It's true, baby Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven Mira, ma, yo no soy un santo Pero es que tú me gustas tanto Yo sé que iba Tú también tienes su historia Quíteme la cara de espanto Piche, dale a la duda Deja que la temuda Deja que la calentura suba Por otros niveles Escrútate lo que si uno no sabe no duele Si te enteras de acuerdo Que no fuiste la primera Me entrega tu desespera Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven Esa es la mejor manera Si esa almohada hablara Si las paredes hablaran ¿Qué sería de mí? Oh, no ¿Qué sería de mí? Oh, no Me he vuelto mal Lo sé, no se siente lo que no se ve Si te enteras de acuerdo ¿Quién sabe? Dáleme este malo de una vez Me he vuelto mal Lo sé, no se siente lo que no se ve Si te enteras de acuerdo ¿Quién sabe? Dáleme este malo de una vez Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven Tranquila Yo soy un caballero y los caballeros no tenemos memoria This is down to earth This is down to earth, you know Dining, the world is yours Mr. A, señores En el laboratorio Hype Y Master Chris Es imposible detenerla Y es la mejor La revolución Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Tiny Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Víctor Hace calor La disco subiendo el vapor ¿Quién lo son? Los líderes Hace calor La disco subiendo el vapor La revolución Se siente, se siente Caliente La disco en high Ajá Mujeres vienen de verdura y baila Yo la llamo y la cae Ella tiene mi sol Está buscando que le den el Ferrari Un bravo Mi miedo con mandal y traje Por dos líderes de nuevo descontrola la gata El negocio se trata de ganar más plata Sedúceme, nega, ya yo aprendí la fabaza La luz es de neón que luz Chula, yo quiero un caquillo Si tú me dejas, te fumo Te consumo Déjame mudo Déjame todo el cito que usted conmigo me crea Sí, 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 conmudo La disco subiendo el vapor Ya me ha ido a la revolución Hace calor La disco subiendo el vapor Siento una energía que yo ya no puedo parar Salvo que me controlan Tienes más bajo De tu seducción Amor, amor No te detengas Bebé, por favor Contagíame con tu flow En el show Chocó con el esquí de la roja Muevelo Tocón, tocón Te ganaste las cuentas y el dedo Súper tarde De noche como lechuza Se agusa Eso como no quieres entusa Cuando estás caliente la usa La usa Si me vuelvo Si me vuelvo Me saca la roja Abusadora 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 Bendita sea la hora En que te compré Abusadora 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 Bendita sea la hora En que te compré Hace calor La disco subiendo el vapor Hace calor La disco subiendo el vapor Seguiremos demostrándole que musicalmente Estamos por encima de todos ustedes Así que Seguirán cogiendo clases de nosotros La revolución Y W Tiny Victor el Nazi Los campeones del pueblo, papi Vanatti Valentino Y sigo esclavo de ese beso No me preguntes por qué A veces la nombro por casualidad Y es que aún la recuerdo Y es que llevo dentro Su forma de amar Una razón para ti Me pides motivos y una explicación Para no desterrar la ola Y para siempre de mi corazón Yo soy así Y seguiré Vagando errante por tu piel Yo no podré Dar todo de mí Mientras te olvides a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Está paratándome de ti Y sigo esclavo de esos besos Y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón Sigue ya mi interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos Yo sigo aquí y seguiré Extrañando el amor que siempre soñé Esclavo de tu boca, de tu pelo y tu piel Esperando el momento que vayas a volver Ok, corazón Compláseme Amor puro, lento y sincero Es lo que quiero Para mi historia primero, segundo y tercero ¡Romón! Minuto a minuto Hora tras hora Cuánto tengo que esperar que llegue la hora De besarte Con la tela esperarte Mi corazón voy a entregarte De noche o de día Claro baby no resistiría Verte Pero olvidarte no quiero Los años pasan Y no puedo seguir con el juego ¿Por qué? Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Está paratando desde aquí Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón Sigue ya mi interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Y ella tan bella Que en tu voz sin problemas Muriéndote en pena Cargas una condena Ya sabes Que un beso puede ser viable Ahora vives Ahora vives esclavo en su piel Y para que no te chules Si hay de más para escoger En su decisión Entra en razón No cometerás un gran error Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón Sigue ya mi interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos 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 Pero me gustas Tu bailes HusRate Thú La ¿Me Era V La ¡Suscríbete! 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 ¡Y Ángelником! He tratado de conquistar a la vecina He costao por tirarme de rodillas He tratado de conquistar a la vecina He optao por tirarme de rodillas Cá Phil se conmigo vécén Tenemos una oportunidad Usted me tiene delirando hace tiempo, ya, ya, no aguanto más Cállense conmigo, vecina, tengo una oportunidad Usted me tiene delirando hace tiempo, ya, ya, no aguanto más Como vecina no se ponga negativa, cuantas cartas de amor quiere y que me escriba Yo sé que usted es profesional con flow de ejecutiva Pero hoy mi fantasía es la más clave de la triva Por favor, sé que detrás tiene como aceite Pero hombres como yo no se consiguen vivir Estás poniendo en mi cabeza como filmé Por eso tengo ganadito, el compromiso, el play away Usted me tiene loco desde que a mí No tengo un Mercedes de Disney, pero puedo mamar las nubes del D.D. Llamas a mi celular y tengo un ringtone pa' ti que dice así Cállense conmigo, vecina, tengo una oportunidad Usted me tiene delirando hace tiempo, ya, ya, no aguanto más Cállense conmigo, vecina, tengo una oportunidad Usted me tiene delirando hace tiempo, ya, ya, no aguanto más Ya yo me cansé de rogarte tanto, parezco un poco con tanto y mando Usted me da de jodos y yo manso, manso, a toque lo juro que si no hay descanso Usted me tiene delirando hace tiempo, ya, 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 ya. Usted me tiene delirando hace tiempo, ya, 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 ya De conquistar a la vecina He optado Por tirarme de rodillas He tratado De conquistar a la vecina He optado Por tirarme de rodillas Este es mi corazón Este es mi corazón Poner espacio Toma mi mano Aquí estoy Aquí estoy yo Para hacerte Reír una vez más Confía en mí Deja tus miedos Atrás Y ya verás Aquí estoy yo Con un beso Mándome en los labios Fe para ti Fe de tu vida Cambiar Déjame entrar Le pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Y te enamoro en sol Aquí estoy yo Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llamando tu falta de amor Cerrándole el paso el dolor No temas No temas Yo te cuidaré Solo así ¿Por qué tú temes? ¿Por qué tú dame? Dime ¿Por qué tú temes? ¿Por qué no te atreves a ser feliz? ¿Te conviene? Dame una oportunidad más Verás que no fue como las demás Que soy humano Cometo errores Pero en la vida Solo hay momentos buenos Y hay momentos Como los que yo paso contigo Que de todos son los mejores Aquí estoy yo Para darte Fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar Mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti Nuevo sentimiento Y enseña a creer A entregarte otra vez sin medir Los abrazos que den Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir Lo que tú esperas oír Desde el que viviste Con el corazón Abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso el dolor Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón De más yo te cuidaré Llenándote la sed que tienes Yo no te sentirá Dame Dame tus alas Las voy a durar Y de mi mano te invito a volar Y de mi mano te invito a volar Y de mi mano te invito a volar Voy a durar Falta de amor Cerrando el paso Cerrando el paso El dolor Siempre te amo Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije Yandel Ella dijo no puede ser Para mí es un placer conocer Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle Tony Day Así se nos da y salimos a solas permítame Siente el ritmo y sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Suelta si se nos da y salimos a solas permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Relájate No ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas hoy te quieres despedir Y no me conformaré con mirarte nada más Revelate pa' llevarte a lo íntimo ya Si se nos da y salimos a solas permítame Si se nos da y salimos a solas permítame Cierra el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Jugar tu cuerpo no lo puedo evitar Me quiere retar, lo acabo de detectar Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije, Yander, ella dijo, no puede ser Para mí es un placer conocerte Mi amor, disfruta el más mínimo momento Así se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo y sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Sé que se les hace imposible hacer música como esta De copiloto nada más y nada menos Víctor el Nazi Capitaneando la nave, Tiny El que a los 16 años anda en Mercedes, Mándate yo Marioso, la melodía de la calle, Tony Dice Oye, las mentes de nosotros son superiores a las de ustedes Es muy sencillo Concéntrate y entiende lo que te voy a decir Pico, el inmigrante, Venezuela Franco, la máquina, Puerto Rico Siempre he querido quererte y besarte Siempre he querido, niña, hacerte el amor Siempre he querido quererte y besarte Siempre he querido, niña, hacerte el amor Siempre he querido, niña, hacerte el amor Esto es cosa de toda la vida Siempre he querido, niña, hacerte el amor 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 Yo no Pamela, quiero ser tu Tommy Lee Que sea mi clásico Y yo tu Gil Billy Que sea mi Atenas Y yo tu Hercules Quiero prender una Z Pa' que seas feliz Me gusta ser bebido, la tiguera Quiero molnarte el puto, tuaje de pastera Quiero que se quiera, crema de la cartera Pa' echarte el aire y acariciar el Ey Ando loco por tu cuerpo, desea el dolor Yo solo quiero ser tu boyfriend Tú sabes Ando loco por tu cuerpo, desea el dolor Solamente un amigo con privilegio Es sencillo Siempre he querido quererte y besarte Siempre he querido, niña, hacerte el amor 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 Bienvenidas a la selva Tico, el inmigrante Franco, el gorila La máquina, la máquina, la máquina We are Nesty Víctor el nazi Y Marioso Esto es para todas las chicas latinas Que más milagro que haber poderte conocido Que más regalo que obtenerte aquí Estar sin ti es un invierno sin abrigo Y yo me siento solo y no te tengo aquí Y tú tan hermosa, quiero que seas mi esposa Para enseñarte cómo amar Hacerte caricias que no te han hecho en la vida Y verás que disfrutarás Pero no sé lo que pasó Y ella de mí se desilusionó No le pido el corazón, no Solo quiero una explicación Para poder dormir tranquilo En mi cama ya En mi cama ya Y terminar este capítulo De tragedias De tragedias Nunca me valoraste Nunca me valoraste Quién sabe si tenías amante Solo sé que abusaste de mí Yo aquí en la cocina Tú tal vez con la vecina No seas tonto, no preguntes por qué Y ahora yo también duermo Duermo tranquila en mi cama ya Sin preocuparme por insectos Como tú que vas Yo sí sé lo que pasó Como hombre corto Como hombre corto Él quedó No te haga esa ilusión Ese amor ya para ti murió ¿Cómo puedes decir semejantes cosas? ¿Acaso no te das cuenta Que la verdad sí duele? It's only a matter of time Get back Es Carlos Y Alejandra ¿Qué pasó esta Navidad? Yo la pasé con mi amistad En el día de cumpleaños Con mis padres que los daño Cuiden su amor No pidan perdón Para no cambiar Se arrepentirán Cuando no lo amaran Ya verán, llorará Cuiden su amor No pidan perdón Para no cambiar Se arrepentirán Cuando no lo amaran Ya verán, llorará Traz a lenha rojão Traz a lenha para o fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia que es só Alegria que ganhou É curtir o verão Let's go! Muévete! 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 Oe, 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 oe Quienes baila, la, 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 lo Oe, 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 oe Quienes baila, la, 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 lo Oe, 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 oe Cantar, la, 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 lo Oe, 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 oe La, 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 la Wanna sim, you're on my way is fine Boy, let's go, cause I don't waste time Love it when you grab me from behind And we wind, I wind our waves, waves, waves high I'm like a liar, ringin' fire, 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 fire No gasolina, take me higher, 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 higher I get up like an emperor, get in high beat of fire From the left to the right, say wepa, 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 wepa Just move, just move, just move, everything, everything, just move When I move it to the baseline, you know I got you, got you in the time Don't try to front, I see it in your eye, boy I know my feet don't, don't, don't fly I'm like a liar, bringin' fire, 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 fire In your gasolina, take me higher, 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 higher I get up like an emperor, get in high beat of fire From the left to the right, say wepa, wepa, wepa Can't fight, la, 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 no Can't fight, la, 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 no Can't fight, la, 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 no Oh-eh-oh-eh-oh-eh-oh-eh Just move Just move Move it there Just move it there Just move Move it there Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Oe, oe, oe. Oyen, ¿qué es lo que? Tú estás adelante, adelante, con esta mucha changa. Ella, lo que me dice, que es el piki, le pica. Oye, tíralo un merenguito, estilo jamalquino, y se me lo convica. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. First you turn me on, then you say you can, then you say you not, but girl just give me a chance Just like you love to fly, like you no abnormally, but make me one believe, but girl you're just a nice Te pika, te pika, te pika, you make me get weaker, you're weaker, you're weaker You put your physique, the lingua hit a speaker, use a pika chika when you move your galerita You're just a provocant, me figure like bad, mamita chula me, you can't go try and tell me that And if you show it for me, no, don't eat that low away, me, I'll be feel so, me now, no, time be lele So dale at abajo, camise, dale at abajo, camise, dale at abajo, hey, hey, dale at abajo, camise, dale at abajo, camise, dale at abajo, camise, dale at abajo Camise, tú estás bien bonita when you move your galerita Te pika, te pika, te pika, you make me get weaker, you're weaker, you're weaker, you're weaker You put your physique, the lingua hit a speaker, use a pika chika when you move your galerita Tú estás bien bonita when you're physically, it's a make me weaker when you dig a little deeper Tuma a la semana, yo tu ring it wanga, a me anna spel, yo voy a caer Te pika, te pika, te pika, you're making me get weaker, you're weaker, you're weaker, you're weaker Te pisica, te lenguajitas pica Y otra chica pica, güey, yo voy a carerita Oh, que te pica, que te pica, boy, que te pica Boy, why make me wica Wica, mi linda dominicanita Chulita, chulita Son teja, de la pichaera Pichaera, de morena Morena, de mis que llana Dominicana Se atasóndo, si guante, lo son Pruega, la rompa, chanayla, long, long Dilexia, chanay, con competición Que no estaremos la presidencia Cuando ocultó Si fuera de abajo, camiseta de abajo Si fuera de abajo, negra, perdiño, me bajo Sin miedo, maya, tabajo Camiseta de abajo Con esa cinturita, tú me pones mal Mira que te pica, pica, pica 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 Ella le gusta cuando yo le meto el esto Si she bruna finga finga la cayó Mi wifey se quedaba, si se dada no, no She whispering to me, yes, don't tell me all kind of, yo Quiere que con ella ande tu al cibo Guamanina de allá, que ni idea que yo Quachando en el leite, que me tiene entregó Me find out si de que le big is, he's in the town Son de la tabajo, camiseta de la tabajo 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 Camisa de tu también, bonita Dime que te pica, pica pica Pica, pica pica Más de lo que me importa Falling in love with you The way you move The way you dance The way you shake She's a late night wonder Sexy girl pretend Nothing else matters Nothing else matters She dance like nothing else matters Oh girl But nothing else matters What giant dance Come to the end of the world If you fall asleep You are a beautiful guy I love you You are a beautiful girl Late night wonder, sexy girl pretender, dancin' samba Mira cómo mueve su pelo, el mundo entero le tiene celo Ella se mueve like nothing does matter Like nothing does matter, getting closer, me vuelvo en miedo Cómo decir, cuánto te quiero Cuánto te quiero Like nothing does matter Cuánto te quiero Like nothing does matter Like nothing does matter Like nothing does matter Ey, 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 yo, bonita dímelo, fonchón, Robert, no, 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 bonita dímelo, te quiero dármelo, yeah, on the beat job. Bonita dime mi nena, tan bella como sirena Bonita dime mi nena, tremendo corazón ya no puedo olvidarte Bonita dime mi nena, tan bella como sirena Bonita dime mi nena, cuando ella me está destrozando Ahora mi lady mueve su body, como ella sabe yo soy su daddy Cuando me rosa noto el calor, toda su piel bañada en sudor Ahora mi suelta y no hay quien la pare, con su movimiento sexy en la calle Quiero conocerla con todo detalle, lo hace provocando movimientos suave Oh 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 oh, con su mirada me permite pasión Oh 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 oh, mirame mi nena, dame tu calor Bonita dime mi nena, tan bella como sirena Bonita dime mi nena, tremendo corazón ya no puedo olvidarte Bonita dime mi nena, tan bella como sirena Bonita dime mi nena, cuando ella me está destrozando Cuando se mueve a mi me provoca, como se vuelve a ella tan loca Ahora mi lady dancing right now, ahora mi lady baila pegado Hace que tiembla a su alrededor, su movimiento causa temblor Se vuelve loca con su calor, ella le pone todo el sabor Oh 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 oh, con su mirada me permite pasión Oh 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 oh, mira mi nena, dame tu calor Bonita dime mi nena, tan bella como sirena Bonita dime mi nena, tremendo corazón, ya no puedo olvidarte Bonita dime mi nena, tan bella como sirena Bonita dime mi nena, cuando ella me está destrozando Su figura me cautivó, me la llevo y pierdo el control Me acorrala esta sensación, no aguanto, nena, dámelo No quiero que se vaya hasta que el ritmo no acabe Como ya no hay ninguna tan bonita en el par y yo Rompo el hielo entrando en su juego Masejo su cintura, siento ahora el primero Oh, 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 oh Algo pasa entre tú y yo Oh, 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 oh Quiero sentir cerca tu Bonita, dime, mi nena, tan bella como Sirena Bonita, dime, mi nena, tremendo corazón, ya no puedo olvidarte Bonita, dime, mi nena, tan bella como Sirena Bonita, dime, mi nena, cuando ella me está destrozando Oh, 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 Ya no existen detalles, semenantes que puedan conquistarte amor Yo pensé que con una rosa te enamoraría También creí que con una posta Ya no existen detalles, semenantes que puedan conquistarte amor Ni un poema, ni una canción que te dedique a ti Que puedan conquistarte amor Ni un poema, ni una canción que te dedique a ti Que puedan conquistarte amor Ya no hay nada que te impresione, que te conquiste Algo tan triste que me lleva a la frustración Es un deseo que me abandona Desierto que desaparece en la luz y en la oscuridad Mis ojos brillan por ti Hoy me di cuenta que tú lo que quieres Tú lo que quieres es acción Rápido, que no te saque a pasear, nina Rápido, que te coma rápido que entre Viene adentro de ti y que te llegue al vientre Que te siembre como hago siempre Pero es que a ti lo que te gusta es maltrato Mala eres pero azotarte un buen rato En un arrebato, que se quite tu gato Yo soy el que mato Y aún pensé que con una rosa Te enamoraría También creí que con una aposta Ya no existen detalles Semejantes que puedan conquistarte a mí Y aún pensé que con una rosa Te enamoraría También creí que con una aposta Ya no existen detalles Semejantes que puedan conquistarte a mí Ni un poema Ni una canción que te dedique a ti Que puedan conquistarte a mí Ni un poema Ni una canción que te dedique a ti Que puedan conquistarte a mí Me miro al espejo y pienso que se me ha olvidado La forma de tratarte bien Se me acaban las esperanzas hoy Solo contigo me he sentido tranquilo Te pido que me quieras como yo te quiero Me desespero tanto Y no aguanto a mí Poema Y una canción que te dedique a ti Que puedan conquistarte a mí Poema Y una canción que te dedique a ti Que puedan conquistarte a mí Poema Y una canción que te dedique a ti Que puedan conquistarte a mí Poema Y una canción que te dedique a ti Poema Y una canción que te dedique a ti Que puedan conquistarte a mí Poema Y una canción que te dedique a ti Que puedan conquistarte a mí ¡Suscríbete al canal! 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 No te tengas miedo, yo te voy a cuidar Como tu agente nadie te va a tocar Mi soy yo, yo dije yes, 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 yes Yo dije yo, yo dije yes, 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 yes Un día en mi culacán, señor Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa, que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha lo que tengo que decir Si tu supieras cuanto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo Si tu supieras cuanto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo Quisiera entender por qué motivo no me puedes creer, si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser, tienes que creer No puedo aceptar, que dudes de toda mi fidelidad, y ahora me grites que yo a ti te engaño Porque no es verdad, si tu supieras cuanto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo, te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo, te amo Si tu supieras cuanto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Y el mismo, Faster La nueva Ficha Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Que me has dejado en el pasado Pina Records Y que de mí te has olvidado Mambo Kings Que son las cosas de la vida Quien, quien va a dejarme ser otra herida Que yo no soy lo que has soñado Y que culpable soy Por mi pasado El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo Mira lo que soy sin ti Si tú no quieres el amor Si mírame como te miro Tú bien a mi corazón Te pierdas contra el destino ¿Por qué me pegas así? Cabando una profeta herida Solo por tu decisión De excluirte mi vida Y esto que siento En mi corazón no seas al llanto Soy responsable Por amarte tanto No soy perfecto Tanto forzando Mientras tú de marcha Yo te sigo amando ¿Qué voy a hacer con lo que siento? Sé que me esperan noches de frío El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción Por haberte amado así Sé que soy culpable Y ahorita evasión que me duela Es inevitable Y ahora que me voy a ser yo Si has desfrazado mi corazón 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 Devuélveme la vida que no ves Que mi vida se acaba Y me he pecado culpable Por haberte dado tanto amor Mambo Kings Mambo Kings El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción Las autoridades advierten que el exceso en consumo de alcohol Tiene consecuencias graves para la salud Así que por favor No hagan caso a esta reproducción Tres mil euros invertidos en el VIP Una mesa llena de botellas para mí Bacar y limón, brugal, nunca cualquier ron Tenía de todo, parecía una degustación También quiero que no falte el petrón Todo tipo de champán, incluido el de un periñón Genesí, éxtasí, éxtanón Me está subiendo y este ya no soy yo Tac, valeo Yo ando con el tac, valeo Míjate con el nalante, leo No jodas con nosotros porque va a estar feo No paro de moverme de vueltas como una noria Mi trayectoria solo luces de neón Vivo rápido entre chicas y halcones Sexo es mi pasión, soy una estrella del rock Afuera en el plan Me tambaleo, me tambaleo, me tambaleo Me tambaleo, me tambaleo, me tambaleo Con dos copas de Max Me tambaleo, me tambaleo, me tambaleo De tanto Tomás, soy un locuritar Peligroso y con ganas de Max, Max, Max Soy el oficial y fue el soldado raso No tengo estrategia y siempre al paso raso Y ya no puedo ni vocalizar, no siento nada He bebido demasiado, eso es lo que pasa Voy volando y yo controlo este aeropuerto Hasta faltaste en el club sin ningún respeto Roban besos y caricias a la mínima Intercambio de teléfonos así sin más El tambaleo, yo ando con el tambaleo Míjate con el malanteo No corres con nosotros porque va a estar feo Yeah, yeah Entre mis piernas un problema gordo Voy tropezando y mi noche en episodios Mi visa sin dibujo de tanto usarla Extra usar, que coño erosionada Pa' fuera en el club Me tambaleo, me tambaleo, me tambaleo El problema fuera a ser Me tambaleo, me tambaleo, me tambaleo Con dos copas de más Me tambaleo, me tambaleo, me tambaleo De tanto Tomás, soy un locuritar Peligroso y con ganas de Max, Max, Max Nunca me veréis llorar Acércate y te voy a contar Que es lo que me pasa, que yo nunca tengo drama Solo quiero un poquito de paz Un poquito de paz y un poquito de amor Soy el más borracho, no quiero compasión Solo dame iPod, que no quiero olvidar Resolvo problemas, yo soy un superman Man, man Y ahora entiendo lo que está pasando Mis pasos llevan tres segundos de retardo Dando tumos casi a gatas en el piso Sigo agarrando culos sin permiso Pero ellas nunca se me han quejado Al contrario, siempre me lo han regalado Me acompañan los muchachos alabado Todos los días parece mi cumpleaños El tambaleo, yo ando con el tambaleo Míjate con el tambaleo No juegas con nosotros porque va a estar feo Oh oh, borracho pero elegante Me tambaleo pero soy el más flamante Chuleando en la salida, todo el mundo es pegante Tambalea lo importante, que soy yo Me tambaleo, me tambaleo, me tambaleo Me tambaleo, me tambaleo Con dos copas de más Me tambaleo, me tambaleo, me tambaleo De tanto Tomás, soy un loco de tal Peligroso y con ganas de más, más, más Yo, el guerrero El imperio Lo es Tu sabes Yo, straight up from the ends In North London Tu sabes Papi Estamos Transformando el reggaeton Desde el dios continente She's my Latin queen And she looks so fine No puedo controlarlo She's the only one Baby, I can't lie Oh 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 Baby, sabes que tu eres mi mama I'm the only one al que te ama Baby, you got the flow I like the way you move Che, quiere que ella no es tuya, no es mía Pero que linda, man Esa mujer la quiero tener Su cuerpo, su figura, su voz tan sensual Deja yo el hechizo con mi flow letal Ella es ajena y la quiero, pero bailando no freno Y cuando estoy con ella me siento el dueño Girl, I wanna have you tonight Baby, I like your style I like the way you move your style I wanna say your love is mine Mami, quiero tu amor, quiero tu flow I like the way you move your style I like the way you move your hips Your rap and lead, your mouth and lead Mami, quiero tu amor, quiero tu flow I like the way you move your style Ella me miró, se acercó Loco me dejó conmigo, bailó Ese cuerpo me sedujo Su linda mirada, mírame el brujo Baby, sabes que tu eres mi mama I'm the only one al que te ama Baby, you got the flow I like the way you move your style Y ese cuerpo me encanta su estilo Baby, you got the way I didn't move your love is mine Tú sabes más, yo, todo esto, guerrero, el inverno I like the way you move, I like the way you move your style I wanna say your love is mine, mami quiero tu amor, quiero tu flow I like the way you move your style, I like the way you move your hands You're on the lead, you're my belief, mami quiero tu amor, quiero tu flow I like the way you move your style, I wanna say your love is mine, mami quiero tu amor, quiero tu flow I like the way you move your style, I like the way you move your hands You're on the lead, you're my belief, mami quiero tu amor, quiero tu flow I like the way you move your style Si tú supieras mi amor, lo mucho que yo te extraño, estuvieras aquí a mi lado Sabes que estoy arrepentido, he estado un poco confundido Y donde estés yo te quiero decir Que te extraño tanto Te extraño tanto Y hoy te pido perdón Por hacerle daño a tu corazón Como pasa el tiempo y como hoja el viento Siento que aunque no te tengas siempre sigo viéndote Y queriéndote Y queriéndote Y queriéndote Queriéndote pasar sin ti Porque sin ti no soy nada Porque sin ti siento que la vida se acaba Mientras yo aquí Mientras yo aquí Te extraño tanto Te extraño tanto Y hoy te pido perdón Por hacerle daño a tu corazón Te extraño tanto Te extraño tanto Y hoy te pido perdón Por hacerle daño a tu corazón Y hoy mi amor Contesta Sabes que sin ti no soy feliz Contesta Otra orilla pasa Y sigo aquí Llamándote Y extrañándote Y te esperas Si no estas aquí Dime que hago Si no te tengo aquí Ya no quieras Señales de vida Ay En este mundo No habrá otro que te quiera No habrá otro que te quiera No habrá otro que te quiera Como yo te quiero yo Tengo con otro de la mano Mi corazón me esta llorando Mujer Dime que irse a esa persona Ay por favor dímelo ahora Escúqueme como es que hace usted señora Para amar y olvidar a una persona De tal facilidad Escúqueme como es que hace usted señora Para amar y olvidar a una persona Que educación Padrín Te extraño tanto Te extraño tanto Y hoy te pido perdón Por hacerle daño a tu corazón Te extraño tanto Te extraño tanto Y hoy te pido perdón Por hacerle daño a tu corazón Haciendo un buen trabajo Y hoy te les damos Por hacerle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡GAME OVER! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy estamos en fiestas con todo mi pueblo Y dice, peligro cuando llego yo Que son las lumbres, son las fiestas de este pachangón Vámonos, baby, vámonos Iremosle con todo este pachangón, you know Pa' que la baile Pa' que la baile Pa' que la baile Pa' que la baile Aquí le traigo un poquito de charanga Pa' que la baile y fíjame la pachanga Aquí le traigo un poquito de charanga Pa' que la baile y fíjame la pachanga Yeah Los creadores de la cumbia urbana Mi estilo Records Esa es la historia, papá Víctor el Lunático Johnny Crooked Los más pesados de la costa oeste Jeje Pa' que la bailen Con suerte La vida me ha enseñado el camino con la frente en arte Y sigo así hasta la conciencia Como no te doy Al puerto G.U.E. Otra vez Y nada más Así nada más Yo sigo así guarachando Si soy yo En mi vida gozando Yo vivo así guarachando Vivo mi vida gozando Y es que muy poco me importa el que esté criticando No me importa la inconsciencia Mira a ver por donde tú caminas que recoge ese poniato con el bache Dejarse el cache La criticadera A mí no me afecta Lo barro como chuve de escalera Dalo por hecho Como bajiro el quedarme en el pecho Ya se la llega el viento Tendedera Ese pensamiento muy lejos del respeto queda Porque pa' lo tuyo chama No te metas si no te llaman Mira que gola en la fiesta Robota en palacera Duro cemento que te espera No me señales porque vivo a mi manera Me falta pasar por muchos terminales Vivo gozando, guarachando Debo atacar en fiesta Mi gente me reclama Y sigo así Hasta la inconsciencia Hasta la inconsciencia Yo sigo así guarachando Si soy yo En mi vida gozando ¿Por qué me acusas de loco? De que soy mala cabeza Si yo no te pido un kilo para comprar mi cerveza Si la copa, tatuaje, collar es religión Eso me lo gano yo El dos del son Que vino conmigo cuando mi madre me parió En el hospital Antonio lo hace girar ahora Ya es la hora de que pongas atención Si me caigo me levanto Parece algo que no es pa' tanto Deja el cobarde sin etiqueta Sigo haciendo preferencia A la cubanía le pongo la sazón Le traigo el corazón Satisfacción del público bonito Te invito a MySpace O a timba.com Pa' que lo veas Le dejaste Sigo palante Gozando, guarachando Todo el rato De la mano en mi Me saco el lengua Conmigo no te metas Como después de que eso Pa' tanto Si soy yo En mi vida gozando Vamos a ver, vamos a ver Y a pesar de que mi vida Yo la vivo con cordura Me gusta la sabrosura Y el guaguán come lo que se va a mí El son a veces parece Que me toma el cuerpo entero Si se forma el remeneo Yo lo bailo donde quiera Y es por eso que mi vida Yo la vivo a mi manera Vivo Alberto Como me da la gana Vivo a mi manera No pongo fecha No hay horario Se abre No se cierra La rumba no para Conmigo si está La vivo a mi manera Nena Porque no hay condena Más a gozar Ser natural Te gusta Te encanta Tú gozar Soy yo Con mi vida gozando Mira como se nota Se te ve en la carita Tú gozás Tú bailas 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 Sigo observándome, sigo observándome, sigue mirándome, y a mi me encanta, sigo observándome, como te agarras Tú me miras y emprendí, me estás provocando, me estás tentando, me estás calentando Mena yo sé que te sudas cuando te gusta, cuando te agarro el pelo, te llevo hasta la luna, la lucha oscura, alcanza a moverlo Mena si te gusta no pares, sigue moviendo tu sexy party, ven vámonos a gozarte party, vámonos a gozarlo muy que pare Sigue mirándome, y a mi me encanta, sigo observándome, como te agarras Tú me miras y emprendí, me estás tentando, me estás calentando Y si tú quieres yo te doy más, a mi yo sé que te gustará Y si tú quieres yo te doy más, a mi yo sé que te encantará Tú me miras y emprendí, me voy provocando, me estás tentando, me estás calentando Tú me miras y emprendí, me voy provocando, me estás tentando, me estás calentando Mena yo sé que tú sudas cuando te gusta, cuando te agarro el pelo, te llevo hasta la luna, la lucha oscura, alcanza a moverlo Mena si te gusta no pares, sigue moviendo tu sexy party, ven vámonos a gozarte party, vámonos a gozarlo muy que pare Sigue mirándome, sigue mirándome, y a mi me encanta, sigo observándome, como te agarras Tú me miras y emprendí, me voy provocando, me estás tentando, me estás calentando Y si tú quieres yo te doy más, a mi yo sé que te gustará Y si tú quieres yo te doy más, a mi yo sé que te encantará Así que dámelo, suéltalo bien Así que dámelo, suéltalo bien Te voy a enseñar Sigue mirándote Sigo observándote Sigue mirándote Sigo observándote Sigo sentando Mi gente, bienvenido A lo más pegado del género A lo que verdaderamente Está cabrón Haciendo historia Tú sabes mami El tanque pa Invencible récord A fuego La mejor compañía Music Kid Factory A ella le gusta que le suelte el pelo Para comerte toa Vamos allá, no me tengas miedo Eso lo vemos ahora A ella le gusta que le suelte el pelo Para comerte toa Vamos allá, no me tengas miedo Dale baby Eso lo vemos ahora Sigue mami capotea Ven y mueve la cadera Yo sé lo que ya le gusta Y la cosa se pone fea Sigue mami capotea Ven y mueve la cadera Yo sé lo que ya le gusta Y la cosa se pone fea Esta noche quiero verte Para comerte como te menea Saco lo que tengo mami A ella le gusta que le suelte el pelo Baby Para comerte toa Vamos allá, no me tengas miedo Dale baby Eso lo vemos ahora Sabiendo por naturaleza que soy pura sangre No me queda más remedio que ir a echar pa'lante ¿Qué quiere que yo le diga si soy elegante? Vaya modelito que la viste extravagante Quien se va hasta abajo el perreo se lo levante ¿Dónde está que no la veo? Quítate delante Dale fogoneo como los tiempos de antes No sabe dónde te metes ya mi gata gante Quítate del medio porque ya se echa pa'lante Viene a ver quien tiene pinta de tanque maleante Saca lo que tenga y antes de que te levante Busca la manera como loca de saciarte A ella le gusta que le suelte el pelo Baby Para comerte toa Vamos allá, no me tengas miedo Dale baby Eso lo vemos ahora A ella le gusta que le suelte el pelo Baby Para comerte toa Vamos allá, no me tengas miedo Dale baby Eso lo vemos ahora Sube la temperatura Tú muéveme la cintura Dale chula con la misma cura que te dura Sube la temperatura Tú muéveme la cintura Dale chula con la misma cura que te dura No me vuelvo loco Yo sé lo que ya le gusta Dale más perreo que esa gata no se asusta Súbale pa' que sienta que la luna Vamos loca a playa Quiero ver quien me seduca Métale con candela Sáquale cartuchera Dámelo, pégale fuerte pa' que esa loca saque la fiera Métale con candela Sáquale cartuchera Dámelo, pégale fuerte pa' que esa loca saque la fiera A ella le gusta que le suelte el pelo Baby Para comerte toa Vamos allá, no me tengas miedo Dale baby Eso lo vemos ahora A ella le gusta que le suelte el pelo Baby girl, para comerte toa, vamos allá no me tengas miedo Eso lo vemos ahora, a ella le gusta que le suelte el pelo Baby girl, para comerte toa, vamos allá no me tengas miedo Eso lo vemos ahora, a ella le gusta que le suelte el pelo Para comerte toa, vamos allá no me tengas miedo Eso lo vemos ahora Mister R, tú sabes Romero, el creador de Melodía, papi Ok, David, el jefe, tú sabes Music Hit Factory, la mejor compañía Invencible Records El Tanque Pa Haciendo lo que ninguno de ustedes saben hacer Ok, you know me Ok, we make zero records Ok, vamos a ver quién puede Tiene, dale, esto es un break Ok, brillo latino, man Ok, it's my time, baby Ok, it's time to everybody people You know Baby, ven pegó, ¿me sientes? Dime mami Baby, dime mami Ella se mueve bien Baby, ven pegó, ¿me sientes? Dime mami Baby, dime mami I'd like to, baby Break down, atento en esto son del resto Quiere estar en mi puesto, yo lo rompo en esto Break, mami Quiero que bailes como un tsunami I like so funny, honey Dale, tú quieres ver mi güey El Invencible aquí te pone ok Pa' que las ladies salgan del este Y en esto soy la ley You wanna play my game Let me your clap 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 I know you like me, baby Let me your clap Let me your clap Let me york clap, let me york clap Baby, bien pegado me sientes Dime mami Baby, dime mami Ella se mueve bien Baby, bien pegado me sientes Dime mami Baby, dime mami I like to breathe Hey hermano, esta es la compañía musical Esto es el invencible papa El que controla esta broma Tú no estás ready mi son Mijo pongase a trabajar Ustedes lo saben El invencible le pone la clave Baby, quítale el traje Echa pa'ca Lady, tú sabes Let me york clap, let me york clap Let me york clap, let me york clap Let me york clap, let me york clap I know you like me baby Let me york clap, let me york clap Let me york clap, let me york clap Let me york clap, let me york clap Ok, dale lady, ven sin break No me bailes en el game Entonces dale, come on girl No pares Ok, dale lady, ven sin break No me bailes en el game Entonces dale, come on girl No pares Baby, bien pegado me sientes Dime mami Baby, dime mami Y ya se mueve bien Baby, ven pegado me sientes Dime mami Baby, dime mami I like to baby Yeah, ok Sencillamente Ok Los dueños baby Ok De todo esto aprende How you do Ok Esto es Invencible Records Sin las producciones Ok It's Jackie, bitch The Remix No, no Red Room Factory We love the city Come on Mami, si tú juegas, yo juego Yo soy del sur, un bandolero Sabes que en cuestión de dinero Puedo comprarte el mundo entero Si bajo estrellas desde el cielo pa' ti Es porque quiero que tú seas pa' mí Me gusta cuando tú te pegas en mí Pidiendo a gritos que te quiera yo a ti I don't know I don't know What do you take me for I don't know What do you tryna show Don't make me play Your silly game Don't make me stop Don't make me stop I saw you first Come on ¡Suscríbete al canal! 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 Y que nunca termina Con sus cosas buenas, con sus cosas malas Amores y heridas Así es la vida 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 Tú no, me entiendes cuando digo lo que digo Tú no, quieres ver lo que significa ir Tú no, vives en esta situación Vive como puedas y superas sufrimiento Tú no, me entiendes cuando digo lo que digo Tú no, quieres ver lo que significa ir Tú no, vives en esta situación Vive como puedas y superas sufrimiento Me confisaste con tu mirada pegadora Me flipo y ahora estoy en otra frecuencia Consecuencia de ese estúpido Sentimiento que me paralito Y me arrepiento de haber seguido La corriente de poco inteligente De ese sentimiento Profundo no lo entiendo Soy como un ser pequeño Que poco a poco va desapareciendo Del mapa ya no tiene miedo Porque bebo todo el líquido Veneno la sustancia Lentamente a mi cerebro Se va comiendo poco a poco Lo que soy de bueno Mister High te lo presento Es el ser que llevo dentro de mi cuerpo Sinónimo de infierno y destrucción Tú no, me entiendes cuando digo lo que digo Tú no, quieres ver lo que significa ir Tú no, vives en esta situación Vive como puedas y superas sufrimiento Tú no, me entiendes cuando digo lo que digo Tú no, quieres ver lo que significa ir Tú no, vives en esta situación Vive como puedas y superas sufrimiento Soy violento, sí Solo cuando bebo esa poción Escondo un animal Y mi mente se va de la olla No puedo evitar lo que puede pasar Se va de las manos Pero si siento una vez más Ten cuidado Me siento atado Prisionero de mí mismo Es contofobia Si lo intento superar Pero fracaso en cada intento Ya estoy harto De tener que callarme Lo que yo pienso De la gente inteligente Y afrontar mis miedos Tú no, me entiendes cuando digo lo que digo Tú no, quieres ver lo que significa ir Tú no, vives en esta situación Vive como puedas y superas sufrimiento Tú no, me entiendes cuando digo lo que digo Tú no, quieres ver lo que significa ir Tú no, vives en esta situación Vive como puedas y superas sufrimiento Tú no, me entiendes cuando digo lo que digo Tú no, quieres ver lo que significa ir Tú no, vives en esta situación Vive como puedas y superas sufrimiento Me entiendes cuando digo lo que digo Quieres ver lo que significa ir Vives en esta situación, vive como puedes Y supera el sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento You're so good, you're so nice I'll help you, be alright You're so good, you're so nice I'll help you, be alright Me entiendes cuando digo lo que digo Quieres ver lo que significa ir Vives en esta situación, vive como puedes Y supera el sufrimiento Me entiendes cuando digo lo que digo Quieres ver lo que significa ir Vives en esta situación, vive como puedes Y supera el sufrimiento Me entiendes cuando digo lo que digo Quieres ver lo que significa ir Vives en esta situación, vive como puedes Y supera el sufrimiento Me entiendes cuando digo lo que digo Quieres ver lo que significa ir Vives en esta situación, vive como puedes Y supera el sufrimiento Todos los latinos con la mano arriba Que se unieron Cris y Ángel A el sonidito Nos fuimos Tres, dos, uno y... Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba ¡Suscríbete al canal! Yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba, yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba, yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba. ¡Ah! Esta es una... Buenísima... ¡Rola! 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 Sigue bailando, sigue bailando Yo lo que quiero es rumba y la noche no me tumba Mira nomás que chula también te seguimos bailando con esto que dicen Todo el mundo al suelo Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me gusta ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! Al suelo, al suelo, al suelo Al suelo, al suelo, al suelo Al suelo, al suelo Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba